¿Qué es el honor de las personas? Algunas personas que ya tenemos algunos años recorridos en este mundo recordamos con agrado aquellos días en que se hablaba del honor de las personas y entonces se decía que tal o cual persona era honorable y con ello se significaba que se trataba de alguien digno merecedor de crédito o de alguien en que se podía creer de esta manera cuando una persona decía o afirmaba algo y añadía que daba su palabra de honor implicaba que toda su persona y su integridad las ponía en juego frente a aquella aseveración es decir, que tal o cual afirmación era soportada con todo el peso de la persona que otorgaba su honor junto a la verdad sostenida Lo mismo podía suceder cuando una persona prometía, bajo su palabra de honor el cumplimiento de algún hecho o compromiso porque tal promesa quedaba garantizada con todo el respaldo que podía comprometer el prestigio personal del promitente Bajo estas consideraciones, la palabra de honor que se otorgaba la palabra era tan fuerte, sólida y eficaz como lo fuera el prestigio de la persona que la daba en prenda, de manera que podría decirse que al otorgarse la palabra de honor se hipotecaba todo el valor personal y en esa medida se daba valor a la garantía ¿Qué tiempos aquellos? Hay que repetirlo porque a la distancia temporal observamos que hoy en día ya no solo no existe la palabra de honor sino que ya ni siquiera se otorga ni se ofrece Las personas valemos tan poco que si tenemos honor o no es cosa que ya a nadie le importa y tal vez esto sucede porque a lo que hemos quitado totalmente el valor es al honor mismo O completando la idea diríamos que una persona con honor o sin él es exactamente la misma Comprometer el honor o todo el valor personal de alguien parece ya no constituir una garantía suficiente para nadie porque lo que ahora prevalece es la incredulidad, la infidelidad y la incertidumbre Solo aquello que puedo comprobar fehacientemente sobre todo si es a través del internet, será verdad y solo así será indubitable Parece entonces ser que todo lo impersonal que caracteriza al internet es sin embargo todo aquello en lo que hoy se cree efectivamente Y entonces podemos afirmar que tal o cual cosa es real y constituye toda una verdad porque es palabra de internet que así vista tiene un peso mucho mayor que la palabra de honor que empeña una persona cierta ¿Y qué decir de aquella palabra que empeña el cumplimiento de una promesa? Que como decíamos, antes bastaba que se empeñara la palabra y la persona de quien salía Hoy en día ya no valen las promesas, no importa quién o cómo las haga Para que un compromiso se tenga por bien tratado es indispensable que a la persona que lo promete le acompañen bienes suficientes para garantizar el incumplimiento que desde antemano se prevé como resultado final Y que esos bienes suficientes se garanticen de manera legal tal que no haya duda de que el compromiso o la promesa esté ligada indisolublemente con esos bienes Ya no importa que la promesa se ligue con la persona del promitente en tanto la promesa quede ligada con los bienes Las personas hoy en día valemos tan mucho o tan poco como nuestros bienes soporten nuestro prestigio personal De manera que se entenderá como claramente honorable a aquel que demuestre una solvencia económicamente holgada e intachable y como poco honorable o poco confiable a quien no acredite esa solvencia Incluso notamos que a través de los sistemas electrónicos de comunicación ya no solo requerimos de un nombre como atributo clásico y tradicional de la personalidad sino que es necesario ahora poseer además una clave de usuario o una contraseña que acompaña nuestro nombre para ingresar al listado de personas honorables y confiables Pero las cosas no quedan ahí Resulta que hoy en día bajo un seudónimo inventado y en una dirección electrónica puedo yo decir, afirmar o negar cuanto se me ocurra Incluso puedo criticar y destrozar el nombre de otra persona sin reparo alguno y sin siquiera dar la cara para responder de mis opiniones Y esto porque nos estamos acostumbrando a que las ideas ya no tienen autores ni responsables Aparecen en internet toda clase de barbaridades que se asumen como ciertas Y muchas veces nadie aparece respondiendo por ellas Seguramente por eso ha dejado de existir la palabra de honor porque ella siempre iba ligada a una persona que anteponía su prestigio y su valía a esa palabra Hoy en día existe la palabra de internet Que hace verdad todo cuanto ahí se enseña Vaya que es cosa chistosa que la máquina supere a la persona Hay que asustarse creo que por eso Ojalá regresen esos días donde ver a una persona seria y comprometida era algo que se notaba y que trascendía Ojalá regrese a la vida diaria la palabra de honor Muchas gracias Gracias